si me dicen que soy más tieso que un pan francés y esto es verdad o es mentira baila bien dentro de lo que cabe yo te creo y por eso me voy a atrever a lanzarte un reto ahora mismo pero yo te reto a ti tú bailas primero y después yo pues no podemos dejar pasar el tiempo es de una vez de una vez pero tiene que sonar música de fondo porque no hay esto el sonido ahí colocamos todo listo listo yo voy para esa de una lo invito a que vamos a cumplir ese reto de bailar salsa choque ante la cámara hágale no donde usted me diga yo estoy abierto a posibilidades y hágale voy a hacer el ridículo igual pero hágale píntela que yo la coloreo listo vamos pues ok y tal como lo prometimos vamos a empezar el reto porque jefferson a mí me dijo que yo no hay lo mejor que el salsa choque igual a mí no me va a ganar mi en mi me 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 Más la galáctica es el digamos jingui Ramos por nosotros hacemos piringui Y yo la llamo y siempre hacemos jingui jingui Piringui, chingui, jingui Piringui, jingui, jingui, jingui Pero voy a un pocete que peamos a ti Me tengo poceta que peamos Pero me dejo la papa La morena está guapa Mulata mamá Ay, con la cintiña Pardero Me dejo con la boca abierta Me dejo con la boca abierta No, para aquí tenemos que solucionar Que la gente decida quién ganó Quien bailó mejor, Jefferson o yo Que la gente lo decida Tú, quien dices Le voy a darle el voto de confianza a ganó usted ¿Yo? Sí, porque como nunca nadie lo ha hecho bailar Y yo lo conseguí ya para mí Eso es ganancia Yo lo he dicho Pásteros, muchas gracias Muchas gracias, de verdad ¡Gracias!